¡Suscríbete al canal! 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 Señoras y señores, señoras y señores, pido un fortísimo aplauso, pido un fortísimo aplauso, me acabo en el campo, yo lo he mirado, no me lo puedo, 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 no me lo puedo. No me lo puedo, no me lo puedo. No me lo puedo, no me lo puedo, no me lo puedo. No me lo puedo, no me lo puedo, no me lo puedo. No me lo puedo, no me lo puedo. No me lo puedo, no me lo puedo. Señoras y señores, un gran aplauso, un fortísimo aplauso, me acabo en el campo, eso, y ahora, al final, con el centro, me acabo en el campo. Señoras y señores, 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 señ ¡Gracias! 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 como una tromba rosa 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 alegría que gente buena los cantos que van a ser como el baile que mañana es el rock alegría que la gente buena arena, lupa重nya arena lupa重 series 拱ade arena lupa重量 lupa重大的 guardens arena lupa重量 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 arena lupa重量 lupa重量 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!